Vamos a presentar las imágenes del proceso que tienen que seguir todo el personal médico que está en contacto directo con personas contagiadas por COVID-19. Es un proceso que los aísla completamente y les da mucha seguridad al momento del trato con las personas que padecen esta enfermedad. Repito, este procedimiento fue dado a conocer por personal de Cruz Roja Mexicana. Ahí estuvo con esta demostración Franco García, quien paso a paso dio a conocer cómo es que el personal médico debe de protegerse. Es una situación que es la diferencia, por supuesto, porque muchas personas, muchos médicos y enfermeras se han infectado o enfermado. Y bueno, también en la colocación de los guantes, de cubrebocas, de los lentes y enfundarse en este traje especial aislante, pues genera mucha más confianza a la persona que está atendiendo a enfermos por COVID-19. De esa manera es como se complementó la capacitación al personal del Hospital Básico Comunitario. Y bueno, al final, esta careta, este protector... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.